3, 5, 4, 3, 2, 1 Buenas noches Bienvenidos a vivir esta experiencia llena de historias y emociones Con ustedes, Carolina de Moraz y Rafael Araneda Buenas noches, Chile Muy buenas noches, Piña del Mar Saludamos también a Hispanoamérica Ya estamos aquí todos para iniciar definitivamente Piña 2017 Estamos felices por estar nuevamente junto a ustedes Esta maravillosa Quinta Vergara Con quienes también nos están viendo a través de sus casas En todo el continente Y también con todo el equipo que hace posible esta gran fiesta Tenemos por delante 6 noches de música, energía y tremendas emociones Así que preparen las gargantas, levanten los carteles Porque el Festival de Viña se comienza a vivir a partir de ahora Rafa, tú sabes que la música, y todos los presentes también saben que la música nos hace muy bien Así tan rápido Tan rápido Yo venía a preparar para un rato más, ¿no? Así como así Así nomás ahora ¿Sí? Yo feliz Bueno, yo creo que es el momento que las mujeres, ya lo sabemos Estamos totalmente empoderadas Estamos con nuestros valores reindicados Ya Y Rafael, ya que el público lo exige, la galería lo pide también ¡Entrégate a mí! Mira que soy fácil Prepárate entonces ¿Qué hago? Hace un año que no tocaba tus labios Los extrañaba Cierra los ojos, Rafael Piensa en algo lindo, maravilloso ¡Ah, que valga la pena! Porque esto será sublime ¿Te gustó? ¿Tuvo bueno más o menos? Extraordinario Extraordinario Carolina A través de ese beso que es simbólico en la Quinta Vergara Te quiero desear un festival extraordinario Decirle al público Que después de este beso, de este juego Me quiero permitir algunas palabras Y algunas palabras a nombre de todos quienes Hacemos este festival que iniciamos Hace solo algunos minutos Un festival donde la música va a convivir con la solidaridad Donde la alegría se va a tomar de la mano con la emoción Porque debajo de la tierra quemada por el fuego Producto del más grande incendio de la historia de nuestro país Brotó la mejor cara de Chile La valentía de nuestros bomberos El amor de los voluntarios La generosidad de millones de personas Que siguen comprometiendo su ayuda a la reconstrucción de Chile Y lo que más me emociona y nos emociona a todos Es la fuerza de miles de chilenos Que a pesar de haberlo perdido todo No han perdido la esperanza Y mucho menos la firme convicción De que se pueden poner de pie nuevamente No están solos ¡Viva Chile! ¡Así me gusta Chile! ¡Vamos! Y con ese poder Porque así es Rafa Así somos nosotros los chilenos Pero es un Chile también Hoy día encarnado Por el rostro de tantas mujeres Que son el alma El cuerpo Y también el corazón de sus hogares Y si hablamos de mujeres inspiradoras esta noche Ella tenía que estar presente en este escenario Porque ella es la mujer Que puso el nombre de nuestro país De Chile en el mundo Se hizo un canto Que fue motivo de orgullo De admiración para nosotros La cantautora La artista También la creadora Del mayor himno de nuestra música popular Ya saben de quién hablamos Queremos sentirla aquí Queremos verla en este escenario Cuando comenzamos a celebrar Los 100 años de su nacimiento Desde acá Desde Villa del Mar Desde la Quinta Vergara Te decimos ¡Felicidades! ¡Violeta Parra! ¡Felicidades! Gracias por ver el video. 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 Te la llevarís, te la llevarís mentiroso, te la llevarís, te la llevarís pretencioso, te la llevarís, te la llevarís mastidioso, tiquiti, 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 mentiroso, mentí, 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 mentiroso. Gaby, Gaby, Gaby Langa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!